Hay un caso bien bonito ahí, niños de la comunidad de Pisac, y que está alentando a la selección en su lengua, en la lengua de todos también, que es el quechua. ¿Cómo estás, Drechner? Novedades. Hola, ¿qué tal, Jesús? Información desde el Pusco. Estamos en pleno mes jubilar de nuestra ciudad imperial, como nosotros lo decimos en nuestro idioma también. ¡Ay, Cusco! ¡Exitosa! Cusco Ticarinampas, el Pusco tiene que florecer. Y por supuesto también el tema de la selección peruana de fútbol. Te cuento que este día lunes va a haber pantalla gigante aquí, en la ciudad imperial, en la plaza de armas, en la plaza tan histórica, por parte de la municipalidad provincial del Pusco. Y también no son ajenos nuestros niños, nuestros hermanos de provincias altas, allá en el Valle Sagrado de los Incas, que es el circuito turístico, el enlace para la yasta de Machuquisto. Estamos hablando de las comunidades de Pisa. A ver, se trata de un club de menores amigos de la policía. Hay que saludar a los promotores de la oficina de la policía comunitaria de Pisa, que tenían una idea magnífica de poder saludar, alentar desde Pisa, desde el lugar tan sagrado de los Incas, a nuestra selección para este lunes. Que sea de actitud, de fuerza para el Tigre Gareca. Y vamos a escuchar y ver de verdad este audio, este video, que es para que llegue a los jugadores, a los 11 muchachos que van a estar en canta, Jesús del Tigre, Ricardo Gareca, del club de menores amigos de la policía de la comunidad de Pisa. De Cusco queremos animar a la selección. ¡Muchas gracias! 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 Bueno, ahí estaba ese ánimo tremendo Causacho un Perú, Causacho un Selección Quiere decir, arriba nuestra selección Para el partido del día lunes Todos somos camiseta, aquí no hay Que uno es de la izquierda, de la derecha Desde el Cusco, desde plenas fiestas importantes Hoy hay un desfile por parte de las universidades Esperamos también el 24 de junio, Jesús Este es el bonito, digamos Se informa que nos ha llegado también a la relación exitosa De estos niños, de verdad, campesinos De estos niños, a veces olvidados por nuestras autoridades De las comunidades de Pisa Que nosotros a veces pedimos a los funcionarios Al gobierno regional, al presidente Que se acuerde de estos niños Que se acuerde de estas personas que tanto nos necesitan Arriba la selección, esta es la información desde el Cusco, Jesús Un fuerte abrazo 99.3 de la FM, somos la voz de los que no tienen voz ¡Gracias! ¡Gracias!